Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Perdió la vida Sebastián Boscan, actor de La Nieta Elegida y Pasión de Gavilanes. Si hubo un personaje no protagonista que se ganó el cariño de los televidentes en Pasión de Gavilanes fue el de Leandro Santos, interpretado por el actor Sebastián Boscan. Para el artista de larga trayectoria, fue el papel que lo hizo popular más que otros, pero a la vez trajo consigo cierto encasillamiento que el actor mencionaba en entrevistas que le preguntaban por los papeles de su vida. Sin embargo, logró la admiración del público en papeles posteriores, como el de Gabriel Ávila, papel por el que fue nominado el Premio Indie Catalina en la categoría de Mejor Actor de Telenovela en el 2015, cuyo deceso se anunció en el día de hoy. Tenía 41 años, y una de sus apariciones más recientes la hizo la nieta elegida. En La Ley del Corazón hizo el papel de Alejandro Santana, protagonista de uno de los casos del bofete de abogados, un personaje muy relevante. Otras producciones de las que hizo parte son Los tres caínes, El estilista y Loquito por ti. El actor nació el 4 de marzo de 1980, como Leonardo Zapata, Sebastián Boscan era su nombre artístico. También actuó en la serie El general Naranjo, en la que hizo el papel del coronel Bastidas, y en Escobar hizo el papel de una de las víctimas del avión de Avianca. Su primer papel en televisión lo hizo en la comedia vuelo secreto, del que salió pronto. Pero antes de llegar a la televisión, Boscan había estudiado arte dramático en el Bugsbury College, en Boston, Estados Unidos, además de diversos talleres en Colombia y numerosos montajes. Cuando Leandro Santos llegó a cambiarle la vida en Pasión de Gavilanes, Boscan trabajaba a la par en el auténtico Rodrigo Leal, pero el personaje de Leandro creció tanto que tocó reducir su participación en la otra producción. En su perfil de Instagram, el actor se definía como papá de Lorenzo, ciudadano del mundo, actor de teatro, cine y televisión, amante del vino y la buena comida. La noticia de su pérdida fue confirmada por el periodista Carlos Ochoa, quien también anunció que sus exequias serán hoy a las 5 p.m. en la capilla del cementerio Jardines Montesacro, en Itagüí, Antioquia. Este hecho es realmente lamentable. Paz en su alma y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. Te recordaremos con mucho cariño, Sebastián. Gracias por regalarnos ese gran personaje de Leandro en la novela de Pasión de Gavilanes.